Pues buenas tardes a todos, soy Traxum y vamos a continuar con nuestra campaña al Hoi4. Agradezco mucho los comentarios que me habéis hecho, por ejemplo, el que probemos a tirar por la ambición turanista. Puede ser algo chulo de ver, así que probablemente intentemos algo así. Que formar Turan debe ser un desafío en sí mismo. Aquí está la ambición turanista. Bueno, veremos qué tal, ¿no? Por probar. Algo distinto, yo qué sé. Está bastante profundo en el árbol, como podéis ver. Pero bueno, eventualmente podemos acabar llegando, ¿no? Más cosas. Me ha dicho David Fernández que la industria concentrada solo renta con algunos países muy concretos. Al parecer, en cualquier caso, Turquía no era uno de ellos. Así que nos vamos a abstener de hacer la industria concentrada. Y vamos a seguir haciendo industria, en cualquier caso. Bueno, de hecho, estamos ahí con esto. Vamos a hacer, mientras tanto, alguna historia de estas. Inversiones con los Estados Unidos. Nos marcamos unas inversiones con los Estados Unidos. A ver qué pasa. Y hacemos un... Una lucha contra los rebeldes en... Van, por ejemplo. Creo que está jodida la cosa en realidad ahí, pero bueno. Nos vamos a caer sin estabilidad este paso. Creo que voy a parar de hacer asaltos. Este va a ser ya el último. Estoy pasando un poco de calor. Igual tengo que quitarme ahí el jersey. Entonces... Por aquí tiraríamos por el revolucionarismo. En fin, a ver por dónde tiramos. En principio, yo lo que digo, quiero hacer industria e infraestructura. De hecho, no sé exactamente qué estamos creando. Estamos haciendo reparaciones de infraestructura. Es que la putada ha sido esto, tío. Que en Ankara hemos hecho un montón de infraestructura, pero no tenemos capacidad de hacer más edificios de ningún tipo. Porque esto era... En principio, al terminar la industria dispersa, deberíamos poder hacer más. Pero bueno, en cualquier caso, mientras tanto, vamos a hacer más infraestructura, ¿no? Me gustaría ver un poco los recursos. Vale. Mira, algunos que hubiera petróleo, por ejemplo, estaría bien, ¿sabéis? Mira, aquí hay 4 de 10 espacios, ¿no? Mira, para hacer nuestro hogar. Ahí está. Pero no tengo petróleo en ningún sitio. Claro, es que igual el petróleo lo sacamos solo con esta decisión. Le voy a modernizar la Dirección General de Fábricas Militares. Puede ser... No, perdón, patrocinar la creación de Petrol Olfosi. Probablemente tengamos que hacer eso, ¿no? En fin, para hacer nuestro hogar ya lo tenemos. Hemos ganado un poquito de estabilidad, lo cual es de agradecer. Y ahora tenemos que tratar de tirar por Sabadaz. O por aquí, que nos va a dar infraestructura. Así que mirá, vamos a hacerlo ahora. Y así seguro que nos toca un poquito mejor la infraestructura. Y ya digo, me gustaría que lo siguiente que hiciéramos fuera precisamente meter... ¿Qué es esto? Iniciar operación contra los fundamentalistas. 85% de que los tradicionalistas cooperen más con el gobierno. No sé si gastarme aquí tantos puntos. Integración industrial a nivel regional. En Ankara nos daría una casilla de edificios. Esto podría estar bien, ¿eh? Ofrecer exenciones de reclutamiento a grupos turcos. Menos población reclutable. Pero el estado kurdo perdería sus modificadores de estado y pasará a ser un estado esencial de Turquía. Creo que no nos interesa esto. Prefiero lidiar con los turcos... Con los kurdos, perdón, a mano. Creo. Y este último, cuando termine, en 61 días. Vale. Vale, vamos a ver si nos da tiempo de hacer entonces lo del petróleos fósil. Que teóricamente... Yo creo que deberíamos... No, esto es en 150 días. O sea que no nos va a dar tiempo. Bueno, no pasa nada. Vale, en cualquier caso seguramente... Empezamos a hacer depósito de combustible, por ejemplo. Claro, es que... Pero es que en qué región vamos a meterlo, ¿no? Este es el tema. O sea, teóricamente... O... No solo nos sale mal, sino que encima perdemos poder político. Vale. Digo que... En este caso... Claro, es que eso tampoco nos da petróleo realmente. Petróleos fósil. O sea... Yo entiendo que petróleo no tenemos. Vamos. No. De hecho, somos bastante pobres en recursos. Salvo que nos hiciéramos con esta parte de la Unión Soviética. O aquí... La parte... No sé si esto es Siria, esto es Siria. O sea, realmente, Siria es esto. Esto es que sería más bien Irak. Claro, claro, Irak. Salvo que nos hiciéramos con Irak, en principio. Que bueno, es posible que nos hagamos con Irak, ¿sabes? Pero... Eh... Al tiempo. De todos modos, esto que nos da... Entiendo que esto es un político. Vale, está la Construcción 2. Perfecto. Y ahora podemos tirar con Excavación 2, que también hay que sacarlo, si no me equivoco. Así que mira, así ya nos lo quitamos. Ya haremos más... Empezaremos a hacer focos militares pronto. Ahí está Mustafa Kemal Ataturk. Se pone malito, chicos. Pronto nos haremos de este pedazo de gobernante. Lo cual, pues, va a ser una putada. Ya os lo digo. Pero bueno. Eh... Tenía que pasar. Y nos lo esperábamos y lo sabíamos. Así que... Voy a traer un poquito de acero. Vamos a hacerlo de Estados Unidos, por ejemplo. Y aquí de momento ya digo, no quiero tocar nada. Mira, si consiguieramos ahorrar unos... Unos 300 para hacer esto. Se nos da un montón de acasillas militares. O sea, nos soluciona bastante, ¿sabes? Y esto nos da una fábrica de algodón. En Esmirna. Ahora, aún así yo iría haciendo de estas. Siempre que podamos. Mira, algunas nos dan fábricas sintéticas. Otras militares. Esto nos da popularidad del fascismo, por ejemplo. Podemos intentar... Mira, absorber ADTP. Nos quitaríamos el ADPT. ¿Qué es esto? Menos recursos para la venta. Supongo que esto es importante quitárselo. Pero eso es lo que teníamos antes. ¿No? Creo. No lo sé. Es que no sé si quitármelo. Esto estaría bien también. Los kurdos van a intensificar sus ataques contra nosotros. O sea, esto es absorber el ADTP. Ahí están los ferrocarriles estatales turcos. Y podemos hacer el segundo plan quinquenal. Que no está más velocidad de construcción de infraestructura y de fábricas. Durante bastante tiempo. Y en principio no podremos hacer más focos. Así que vamos a darle. No es muy clave este, la verdad. ¿Cuál podríamos hacer el tratado de Salabaz antes? La verdad, pero bueno. No sé, estoy por darle, tío. Es que creo que... Creo que esto está bien. Hacerlo. Es que no sé si... Es revertir un proceso que hemos iniciado previamente. Bueno, espera que termine esto en cualquier caso. No puedo poner más. Y aquí tampoco, ¿no? Pues no podemos poner más. Vale, pues nada. Vamos a... Llamar a Ataturka el servicio activo. Ah, en una guerra defensiva podemos llamarlo. Qué guay. Vale, pues vamos a hacer esto. Y hacemos unas inversiones con la Unión Soviética, por ejemplo. A ver si cuela. Digo, así gastamos en algo el poder político. Y con suerte, pues nos dan algo de vuelta. Ahí está Industria Dispersa 2. Perfecto. Esto lo queríamos bastante, bastante fuerte. Vale. Aquí nos podemos meter ya. Es muy pronto. Pues podríamos empezar a hacer... La Doctrina, ¿no? Sería lo suyo. Sí, vamos a empezar con la Doctrina. Lo otro se investiga más o menos rápido. Aunque tampoco es que estemos entrenando mucho. Sí, porque el Tratado de Sadavad... A ver qué nos puede dar todo esto. Mira, Ganancia Diaria de Poder Político. Y luego Hatai, que nos podríamos llevar al Hatai de gratis, ¿no? Y aquí está Habilidad. La Neutralidad, que malista. Pero no sé si queremos tirar por ahí realmente. Queremos tirar por... Este camino, creo. De configurar la política exterior turca. No sé si es este camino en medio en concreto. Lo que tengo claro... Es que... Queremos seguir por... Por allí, vamos. Ganancia de combustible por petróleo. Pero es que no sé si tengo petróleo. Yo creo que no tengo petróleo en mi país, tío. Entonces creo que no voy a investigar eso de momento. Vamos a hacer esto. Seguir haciendo esas... Tecnologías siempre. Y aquí, ¿qué pasa? El estado de Atatork se deteriora. Bueno. Saldar nuestra deuda, ojo. Con 120 de poder político podemos saldar nuestra deuda. 15% de fábricas y vienes de consumo y recursos para la venta aumentados. Vale, pues esto sería muy clave ponerlo. Y este espíritu nos lo hemos quitado, ¿no? Vale, o sea que podríamos poner una nueva compañía industrial. Prociba investigación industrial. Ganancia de poder político. Hay que poner a este tío. Al Camil Tolón. Hay que ponerlo ya. Vamos. O sea, cuanto antes podamos, lo ponemos. Claro, porque no gano demasiados puntos. La estalidad nos está fastidiando un poco. Pero bueno, supongo que la recuperaremos con algún foco político. Con este en concreto creo que no. Y aquí seguimos reparando, ¿eh? Es que esto es una putada en realidad. Mira, podemos meter aquí una fábrica. Vamos a priorizarla. Molaría meter más, obviamente. Y eso, tratar de integrar los estados dentro de nuestro estado mayor, ¿no? Sería lo suyo. Mira, explotar el petróleo. Añade 16 de petróleo, tío. Con excavación 3. Bien, nos han hecho una pequeña inversión en Edirne. O no sé dónde. En alguna probabilidad. Vale, o sea que... Podemos conseguir petróleo, tío. Aquí está. Vale. Excavación 3. Y tener más industria, claramente. Aquí se va a liar, ¿eh? O sea, excavación 3. Estamos con excavación 2. O sea, falta un montón para poder hacer excavación 3, realmente. Bueno, lo intentaremos igualmente, ¿no? Hacer cuando podamos. Y ahí está el segundo plan, quinquenal. Guardianes del quemalismo. Más apoyo bélico. Y nos ganamos lealtad en algunos estados. Está bien eso, ¿no? Vale, pues vamos a darle aquí. Son 35 días, no es demasiado largo. Vale. Pues vale, vamos a intentar hacer la de saldar nuestra deuda ahora. Que en principio... Nos quita el espíritu nacional este de aquí. Y aquí vamos a colocar al genio inventivo. Vamos a dar un poco más de poder político. Que quieras que no lo alarga. Se van a notar estas cosas cuando entonces se ponen mejor. Vale. Y... Poco a poco vamos arreglando el país. Males sectarios. Esto es el Lidia... Luchando contra los rebeldes y tal. Es que me la jugaría a hacer más asaltos contra los nacionalistas. Pero es que... Dios, tenemos la estabilidad en la mierda, ¿eh? Hay que intentar ganar estabilidad. Fracaso. Jubilar a Ataturk. Podemos establecer a su sucesor. Había la opción de buscarle tratamiento. Que creo que se le alargó un poco el tiempo que está en el poder. Pero no tenemos ahora la capacidad para hacerlo. Podemos jubilarle de modo que podamos elegir al sucesor. Creo que eso puede estar bien. Un no alineado, ¿no? O sea, ponemos un no alineado. Este nos da más estabilidad. Que es lo que nos hace falta un poquito ahora. Pues vamos a poner a Ismet Inonu. Idea no válido. Ok. Vale, pero al principio él está en el poder. Aunque nos hemos quedado sin estabilidad. Pero bueno, era lo esperable. Ahí está Mustafa Kemal Ataturk. Así que por ahí. Dándonos un poquito de estabilidad. Es lo que nos queda. Ah, vale. Que es que este hombre igual era un consejero político. Vale, vale, vale. Vale, ¿a quién podríamos poner? Este nos da más ganancia de poder político. Más opinión mensual. Este nos da velocidad de movilización. Apoyo bélico. Vale. A ver qué podemos poner aquí. Podemos poner esto. El procesamiento de petróleo. Para cuando lo tengamos. Vale, podemos poner a este hombre. Opinión de la misma ideología. No me gusta a nadie especialmente. Vale. Entonces. Ahora tenemos que elegir entre Barlic Versace. Que nos da más ganancia de poder político. Menos mano de obra semanal. Menos fabricadas de bienes de consumo. Y mucha menos estabilidad. No me gusta nada este cabrón, tío. Podemos consentir a los fundamentalistas. No me gusta nada este tío. Pero bueno, parece que es por donde tenemos que tirar. F por nuestra estabilidad. Igual hay alguna especie de guerra civil entre fundamentalistas y yo que sé. Tiene pinta, ¿no? Por el camino que estamos librando. O llevando, por así decirlo. Lo que me sorprende es que no podamos meter ya más inversiones de estas. Ahora nos dejaría, ¿no? Vale, ahora nos dejaría. A cambio 150 a poder político, que es un poco hardcore, la verdad. Excavación 2, perfecto. Y por aquí en principio ya no vamos a meternos más. Bueno, podríamos hacer la final de combustible, pero sinceramente no me convence mucho. Vamos a empezar a sacar la computadora, que así se investigarán más rápido las cosas. No sé si deberíamos entrenar con algún ejército. Esto pinta un poco mal, ¿eh? Vamos a ganar mucho poder político, pero es que nos vamos a quedar en 3 de estabilidad o algo así. O sea, fijaros aquí. Están súper destruidos, tío. Lo bueno que no hay ninguna industria ni nada, pero coño, en plan, no es lo suyo. Y eso, podríamos meter infraestructura a un sitio que haya recursos, por ejemplo aquí, ¿no? Se vaya haciendo después, porque yo creo que reparar las fábricas de esta zona no tiene mucho sentido. O la infraestructura que hay aquí, en plan... O sea, hay cumplimiento, pero es que va, tío. O sea, son súper rebeldes, tío. Y este en principio nos lo podíamos quitar con 100, ¿no? De poder político. Afianzar el quemadismo en el estado. No lo sé si es lo que queremos hacer eso, tío. O sea, entiendo que lo prioritario ahora sería saldar la deuda. Entiendo. Vale. La que se está liando parda en el mundo, tío. Vale, echaremos un vistazo a ver cómo van. Velocidad de investigación de la motorización. Vale, pues ahí está Barlik Berghisi. ¿Qué es el impuesto a la riqueza para la población no musulmana del país? Vamos a hacer reducto póntico. Unos fuertes cerca de la frontera de la Unión Soviética. Y en Erzurum. Oh, esto es brutal. Un montón de casillas de edificios, tío. Vale, pues voy a tirar por el reducto póntico primero. Nos dan fuertes, que no es que nos interesen mucho de momento. Pero bueno, luego lo siguiente está muy bien, ¿no? Un montón de casillas de edificios. Que nos vienen brutales. Y después ya nos meteremos por todo esto, supongo. O sea, porque lo podemos tirar por otro lado, salvo que nos metamos en lecciones de la Gran Guerra o algo así. Y luego habrá que ver qué hacemos por aquí. Porque no lo sé. Esto está lo del Pacto de los Balcanes, que está bien, ¿no? Es como montar una mega coalición en los Balcanes. Que podríamos utilizar para aliviar contra la Unión Soviética. Pero lo de Turán... Bueno, es que lo de Turán es más tarde, ¿no? Lo de Turán es más tarde. Creo que realmente podemos tirar por aquí primero. Pero igual tiramos por este camino, tío. Por el Pacto de los Balcanes. Puede estar bien, tío. Vamos a sacar las estaciones de radar. Puede estar bien, ¿eh? Fijaos, tres de estabilidad. Qué locura, tío. No sé ni si sube. No creo que suba. Creo que ni de coña sube. Podemos quitarnos este espíritu nacional si queremos. Una vuelta al impuesto jitia. Puede que tengamos que plantearnos eliminarlos si queremos dejar de administrar una república secular. O sea, estamos yendo por el camino fanático religioso, ¿no? Para lo cual... Hay que consentir a los radicales estos, ¿no? Mira, potencia de fuego superior. Perfecto. Es que no es exactamente... Iniciar la operación contra los fundamentalistas. Es que creo que no es eso, ¿eh? Lo que tenemos que hacer. Bueno, no lo tengo claro, pero... Desarrollar... Oh... Puedes desarrollar estos elementos. Para comerciar con... Sí, ¿no? O sea, creo que estaría bien. Australia se deja la mancomunidad de naciones. Tiene muy buena pinta esta partida. Están pasando cosas locas. Vale, pues vamos a explotar la oficina de productos del suelo. Y después ya empezaremos por el camino en medio. Para intentar recuperar Antioquia. O Hatay, ¿no? Creo que se pilla esta ciudad de aquí. Antioquia es Hatay, tío. Ahora caigo. Y... Ahí está. Muere Mustafa Kemal Ataturk. Ahí sí que ya estamos hechos mierda. Cero de estabilidad. A ver, podríamos recuperar estabilidad quitando el impuesto este. Que algo haría, ¿no? Es que lo veo bastante malo, tío. En plan... Ese impuesto. Que sí ganamos algo más de poder político. Pero yo creo que no compensa por la cantidad de cosas que nos hace perder. Es que hasta nos está quitando manpower, ¿no? O sea, que así prefiero sacarlo de otras maneras, tío. Personalmente pienso, ¿eh? Pero bueno. Creo que lo vamos a quitar. Y podríamos hacer aquí inversiones. El tema de hacer inversiones es que nos dejamos de utilizar las fábricas. Y queremos hacer más fábricas civiles. Pero bueno, podemos hacerlo por un lado, ¿no? Y luego... Tratar de levantarlo. Fijaros, aquí están nuestros fuertes. Por si vamos a la guerra contra... La Unión Soviética. Cosa que probablemente pase, también os digo. Sobre todo, si tenemos en cuenta que... Creo que nos vamos a intentar aliar con los Balcanes. Yo creo que sí, que nos vamos a meter en el Pacto de los Balcanes. Salvo que vea alguna opción así muy golosa. Creo que todos pueden hacer el Imperio Turanista. Y tengo curiosidad por ver qué es el Imperio del Turán. ¿Qué tal va lo de España, por cierto? No tiene muy buena pinta. Ahí está. ¿Y Brasil qué ha pasado? ¿Imperio del Brasil? Puede que... Que... Gane el otro Imperio de Brasil. México también está en Guerra Civil. O sea, que ya veis que la cosa, desde luego, no está muy tranquila en el mundo. Supongo que en breve se estrellará la guerra por aquí. La guerra en Asia. Quiero hacer algo más aquí. Me molaría meterme con esto ya. Pero bueno. Paciencia. Vamos a sacar esto, que es rápido. Si hacemos alguna refinería. Vale, y voy a... Revocar el Impuesto del Patrimonio. Así que creo que no... No sirve de mucho. Lo cual nos da un poquito de estabilidad. Que bueno, no está mal. Y aquí no sé quién poner, la verdad. Industrial de guerra. Uno de estos vendría bien, ¿no? Pero hay que ser fascista. Y creo que no vamos camino de eso. Me molaría meter una fábrica de estas más. Es que es un poco sacar una fábrica de gratis. ¿Qué nos falta para los de Petro? Los Fossi. Ah, mira. Solo nos queda el... Solo nos queda el poder político. Vale. Pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser eso. Claramente. Y obviamente me molaría mucho más sacar puntos como estábamos antes. Pero es que estábamos demasiado hechos polvo. En cuanto a... A... Estabilidad se refiere. Y creo que no está bien tener la estabilidad tan baja. Son malos muy malos. En plan, mucho menos poder político. Menos rendimiento de las fábricas y de los astilleros. Creo que en ningún caso compensa. Hacen pupa, ¿eh? Los rebeldes, tío. No sé si hay algún momento en el que lleguemos a acabar con esta situación, tío. Supongo que esto es excluyente. Esto hace falta mirando hacia el exterior, ok. O sea, entiendo que podremos tirar por aquí. Sí. Más poder político. Y nos... Dejaría garantizar la independencia rumanía. Esto sería el camino más fascista. O el intento del Mediterráneo. Formar una facción con Italia. Y esto sería el camino comunista. Ahí está. Explotar la oficina de productos del suelo. Australia declara la independencia. Pues creo que vamos a seguir apoyando la... Lo de los Balcanes. Es que este foco está muy guapo, tío. Montamos aquí una mega alianza con estos. Y creo que puede ser chulo. De cara a la partida. Sobre todo por hacer algo así distinto. ¿Qué está pasando aquí? Canadá declara la independencia. Madre mía, Reino Unido. Te vas a la porra. Raj británico declara la independencia. Muy bien todo. Todo bien por aquí, ¿no? Sudáfrica declara la independencia. El imperio británico está bastante en crisis. Esto lo han hecho ellos. Claro, es que aquí están en plan fascista, ¿no? Ahí está. Pues son independientes, ¿no? Serían un buen objetivo para invadir. Mira, si nos empezamos a meter en Irán y tal. Que es posible que lo hagamos. Podríamos acabar invadiendo el RA. O sea que poca broma con eso, ¿eh? Vale. Algo que me dé estabilidad. Nah, en principio no, ¿no? Pero ya vamos a hacer las industrias estas. Pero bueno. Casi prefiero primero sacar industrias de gratis, entre comillas. Porque esto creo que no me consume ninguna fábrica civil. O sea, nos quita algo de poder político. Pero es que sinceramente creo que compensa. Aún así vamos a hacerlo el Petrolux Fossi primero. Que además nos da un poquito de estabilidad. Que también nos va a ayudar eso. O sea que... Ahora en breve, en cuanto podamos, lo haremos. Vamos a subir la velocidad un poco. Vale. Detección de radio. Venga, vamos a sacar esto también. Estaciones de radar. Poco sin más, la verdad. Pero bueno. Puede estar bien. Pero si apenas sacamos por... Bueno, no está mal, ¿no? Un punto al fin y al cabo. Tío, dentro de lo que cabe. Podría ser peor. Vale. Vamos a hacer el Petrolux Fossi. Ojalá me diera Petróleo, tío. Sinceramente. Tenemos que sacar esto. Si no... Que ahora lo sacaremos en el 39. Que no queda tanto realmente. Si ahora mal en el 39 lo sacaremos. Y aquí vamos a terminar de saltar la deuda también. Que creo que está muy bien. Y ahí está la guerra de Japón con China. También nos lo esperábamos más pronto que tarde. ¿Y dónde más hemos hecho fortalezas? ¿Aquí? No. ¿Qué tal vamos de fábricas? Vamos a meter más en Ankara, ¿no? O sea, creo que es la clave. Luego podríamos meterlas en Izmit cuando terminase esto. Vamos a meter más fábricas civiles ahí. Creo que es la clave, tío. Turquía se compromete a proteger los Balcanes. Pero aún no nos hemos aliado, ¿no? Esto sería después, reformando el Pacto de los Balcanes. Que no nos da nada de primeras. Así que vamos a esperar un poco. Y vamos a hacer el Tratado de Sabadad. Que nos da un tratado con estos países vecinos, creo. En plan para... Que nos va bien para presionar un poquito a Francia. Y molaría sacarlo antes de que esté la Primera Guerra Mundial. Aquí sigue siendo muy pronto para meternos, ¿no? A ver, vamos a sacar algo rápido. Por ejemplo, esto. Y aquí intentando levantar la industria turca, ¿eh? Qué locura. Quizá un poco hecho polvo el país, la verdad. Pero bueno. Si empezamos a sacar más fábricas civiles, está bien. Casi deberíamos incluso priorizar las de Ankara, ¿no? Antes que sacar esta infraestructura. Creo que sí. Creo que es más importante. Vale. Y aquí hemos terminado con la radio, supongo. ¿Es muy pronto para energía nuclear? Nucelar. Estos son 250 días. 250 y 250. No hay ninguno que sea así atractivo, realmente. Vamos a ir sacando un tanque. Me encantan los tanques. Es un vehículo que mola, ¿no? Vale, estamos a punto de saltarnos la deuda. A ver qué nos da. Pues en principio lo que hace es quitarnos este malus, ¿no? Esto. Irak firma el trato de Salabaz. Perfecto. Mira un poquito de poder político que nos dan. Qué de puta madre. Vale. Valorar nuestro futuro. Ganaríamos estabilidad y poder político. Let's fucking go. Me gusta, me gusta mucho. Nos va de lujo. Vale. Estos puntos los vamos a ahorrar para hacer algo de industria. Ya os lo digo. Alguna de estas de aquí abajo. Ya veremos cuál. Alguna fábrica civil, casi 100% seguro. ¿Esto qué es? A expandir los depósitos. Expandiremos los depósitos y tal. Está claro. Pero no ahora mismo, ¿vale? Esto sigue siendo pronto, como digo. Vamos a sacar algo de la artillería, por ejemplo. Es que 100 días realmente no está tiempo para sacar cositas. Sí, ya la tenemos. Vale. Pues, ¿cuál metemos? Aquí mismo una textil. Una textil que al fin y al cabo, pues, es una fábrica civil. Que vamos a poner al servicio del Estado. Y ojo que nuestro manpower se va desapareciendo. Ahí está. Tenemos un poquito más de fábricas. Me gusta. Es que conforme tengamos más recursos, también os digo. Quiero decir, conforme tengamos más recursos en plan de bienes comerciales, por así decirlo. Vale, vamos a intentar conseguir Hatai. Realmente me da igual si no lo conseguimos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Pero bueno, lo que digo. Conforme tengamos más recursos con los que gestionarnos. Tenemos más fábricas civiles también. Mira, ya vamos sacando un poquito de estabilidad. Nos sigue pesando mucho lo de los males sectarios. Que creo que solo quitamos por aquí. No, esto es para quitarnos las fuerzas armadas desorganizadas. Se puso aquí males sectarios. Se puso aquí males sectarios. Pero este no es. Es gigantesco el árbol de Turquía y me cago en la puta. Qué locura. Tenemos bastante apoyo bélico. Eso está bien. De cara a una posible guerra. Podemos hacer una expansión de depósitos. No tarda mucho, ¿no? 90 días. Podemos hacerlo en un momento. Sé que nos quitan unas fábricas civiles. Pero bueno. Bueno, podríamos esperar que termine una más, la verdad. Pero bueno, tampoco va mal la cosa. De momento. Ahora se nos dan Hatai. Creo que es esta ciudad de aquí. Ya os digo, creo que es Antioquía. Ahí está. 120 de poder político. Let's go. Muy bien. Ahí está. Nos lo han dado un poco de gratis, la verdad. Vale, ya podemos escoger entre Turt y Zulu. Más poder político. Y pacificaremos rebeldes kurdos. Me gusta mucho esto. O esto nos da 15 de estabilidad. Menos tensión a la hora de hacer la guerra. Y más estabilidad base. Me gusta ganar estabilidad casi más que esto ahora mismo, ¿eh? Vamos a hacer paz en el mundo. Es muy rápido. Y nos va a dar estabilidad, ¿vale? Una vez terminemos con esto, ya nos meteremos a quitarnos a los kurdos o lo que sea necesario. Vale. Vamos a sacar el motorizado. Sí, todas estas se sacan en un momento. Y a ver, aquí podemos sacar algo guay. Si hay exenciones de reclutamiento, me gustaría no hacerlo. Podemos hacer unas operaciones contra los fundamentalistas. A ver qué pasa. Es que como puede salir mal, me da un poco de cosa. Realmente. Vamos a expandir más industrias, si no. No, o sea, a meter algo de esto. Que se hace en un momento. Ahí está, paz en el mundo. Un montonazo de estabilidad. Perfecto, chicos. Vale. Y ahora vamos a hacer Turkulsulu. Que nos da... Pacificación en todas estas zonas. Me parece de locos. Me parece súper bueno. Rehecha alemán de cada guerra, Checoslovaquia. Se está liando poco más, cada vez más en el mundo. Noto estos en el 39. Pues, no sé, un antitanque. Estarán bien también. Demora. No tenemos experiencia bélica, está claro. Tenemos experiencia de combate. Tal como está el 39. Podemos hacer un poco lo que queremos. Podemos ir sacando cositas por aquí. Flota habría que ir pensando también en hacer, ¿no? Astilleros y tal. Que la verdad lo tenemos un poquito abandonado. Pero bueno, en principio había posibilidad de cooperar con los religiosos, tío. Pero no ha dado mucho la opción, la verdad. Plan industrial. Oh, esto me gusta. Consejo de defensa de los Balcanes. Hay cosas muy chulas por aquí. Ya lo iremos sacando. O sea, quiero decir, esta es la última que nos queda. Luego nos vamos a centrar en esa parte del árbol ya. Pacificaremos a los rebeldes. No sé si con esto terminará ya toda la chanza de los rebeldes. Espero que sí. ¿Esto cuánto tarda? Podríamos hacer esto. La dirección general de fábricas militares. Es un montón de fábricas, tío. Ya que tenemos bastantes puntos ahorrados. No sé si lo vamos a tener para entonces. Pero bueno, al menos existe la posibilidad. Quiero decir, tenemos bastantes puntos ahorrados. Preparar onda de guerra contra Italia. Ahora en España que has listo. Ah, no. Me había aparecido. Bueno, pues parece que va a empezar ya la tercera guerra mundial. Acaban de atacar a Luxemburgo, si no me equivoco. Ok, se está liando. Se está liando, se está liando. Y a ver nosotros qué parte formamos en todo esto. Vale. Estoy viendo si aquí hay algo interesante. Joder, lo de los reactores nucleares está muy bien en realidad. O sea, a ver, hay cosas chulas. Pero nada así muy, muy goloso. Vale, en principio por aquí hemos terminado. Y salvo que tengamos prioridades grandes de hacer algo de esto. De reformas y tal. Creo que vamos a empezar a tirar ya por aquí. Reformar el pacto de los Balcanes. Con lo cual crearemos una facción, si no me equivoco. Espero que no se unan estos a ninguna otra facción y me apoyen en mis movidas. Consentir a los fundamentalistas. 200, eh, tío. A ver, podríamos tirar un poco por aquí por el tema confesional radical, supongo. De aquí no podemos hacer nada más, entiendo. Necesitamos más fábricas civiles. Y aquí en principio vamos a empezar a financiar otra fábrica. Yo creo, antes de hacerlo en las fábricas militares, tampoco tenemos prioridad ahora mismo, ¿no? Casi que consentir a los fundamentalistas, tío. Es que es muy caro, ¿eh? Pero igual esto nos soluciona un poco la vida. No lo sé. Lo hacemos, tío. Es que es carísimo. Ahora esto no lo podemos hacer. Supongo que hay un tiempo de cooldown. ¿Qué hago, tío? Me gasto 200 en esto. Nos gastamos 200 de poder político en esto, tío. A ver qué pasa. Y aunque sea por curiosidad por verlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en teoría habíamos pacificado a esos tíos, pero no ha cambiado mucho la cosa, aparentemente, ¿no? Bueno, vamos a empezar ya a sacar construcción 3. Que estemos adelantados. Y aquí dispersa. O sea, podríamos sacar las extensiones de reclutamiento. ¿Cómo va esto? 10 fábricas civiles ya. No está mal. No está nada mal. Aún siguen faltando un montón, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Vale. Kainan King. Y aquí nos darían más investigación, ¿no? Vale, pues... Vamos a esperar a que termine esto. Reformamos el Pacto de los Balcanes. Ahí está. Yugoslavia, Asuncia de los Balcanes. Rumanía también. Y Bulgaría, ¿no? Ni Grecia. Lástima. Bueno, lo vamos a dejar por aquí en este capítulo, chicos. Hemos formado el Pacto de los Balcanes. No sé si es... Si cuenta como facción, facción. Ahí está el intento de los Balcanes. Polonia tiene la suya también con la gente de Lituania y tal. What the fuck. Pero bueno. Lo dejamos por aquí, chicos, por este capítulo. Espero que os esté molando. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.